Bueno, el calor sigue aquí en la ciudad de Miami, muy violento, muy violento, aunque hay días que ha llovido muchísimo, pero la gente no se mide, la gente cuando hay calor y quiere recordar las cosas que hacía en la infancia. ¿Quién no se bañó de niño bajo un aguacero? Yo. ¿Nunca lo hiciste? Sí, me bañaba. Yo estoy diciendo quién no lo hizo. Ah, no te escuché. Yo. No, en el teatro me pasó una cosa graciosa. Estaba sentada aquí, así al lado de mí, y yo decía, no, porque tal cosa, tal cosa, y me decía, ¿eh? ¿Eh? Y me ponía, me ponía el otro lado. ¿Qué es que te sentaste del lado izquierdo? Y si me abro el bajito, no te escucho, Carlos, lo mío es serio, tú no me crees todavía. ¿Ves? No lo he escuchado, y yo le decía, Carlos, te sentaste del lado izquierdo. Yo escuchaba todo lo que un mani decía. ¿Te bañaste en el aguacero? Y te, sí. Eso es riquísimo. En el aguacero, y en la esquina de mi casa se tupía la cañera. Ah, sí. Y entonces se armaba un charco inmensamente en un lado. La cañera, la cañera. ¿Cómo se llama eso? La cañera, la cartarilla, hasta donde yo sea, cartarilla. La cartarilla se tupía. Cañera es una mujer que corta cañas. Bueno, se tupía la alcantarilla. Y se armaba un lado grandísimo. Y todos los niños del barrio, cuando esperábamos que se llenara, y nos íbamos para allá con las tablas a meternos a nadar. Nosotros teníamos un bache, bastante pronunciado, en la esquina de la casa. Y cuando se llenaba de agua ese bache, todo el mundo iba a gozar para allá, como si fuera una piscina. Y el día que arreglaron el bache, hubo una desilusión infantil muy grande en el barrio. Bueno, yo el otro día, mi mamá tenía que ir al hospital porque me daba infección de garganta. Sí, es que tú eres muy debilita. Me enfermaba. Tú eres debilita para todo. Me enfermaba horrible. Sí, es verdad. Yo nunca me enfermé bajo un agua cero. Y mira qué gozaba. Yo era de los que con los socios míos me enganchaba atrás de la guagua. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Rufa. Sí, 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 haciendo surfing. Con chiquichán y todo eso. Haciendo surfing. Nuestro tremendo peligro. No importa, pero yo gozaba eso. ¿Sabes cuánto le pasaron así a rica? Yo tenía 14 años, 13 años. Qué peligro. A esa edad no se ve peligro en ninguno. No, peligro es esto que vi yo en el condominio mío. A ver. Mira esta muchacha. Esta muchacha ha salido así. Ella se nos acaba. Ay, Dios mío, mira la tirada en el parqueo. No, porque necesitaba el frío del pavimento. Pero está loca. No está loca. Porque la viene y la pasa por arriba. Hace muy bien. Que sea feliz. Está buenísima. El aguacero está buenísimo. Para disfrutarlo. Y esta es historia. No, ya eso está bien. No, pero mira eso. Y en bikini. Y todo el mundo. Claro, ella lo hizo porque el marido estaba en el trabajo. Fíjate que ella no da la cara nunca. No. Todo desde la espalda. Yo me imagino. Pero yo la conozco. Ay, Dios mío. Yo la conozco. Se llama... No, no. ¿En serio? No, no puedo decirlo. No puedo decirlo porque es ahí en el barrio. ¿Sí? No, no. Sí, sí. Pero está, que esa chiquita cada vez que pasa por un lado, es todo el mundo arriba de ella. Todo el mundo arriba de ella. ¿Por qué tú sacas a caminar al perro cada vez que tú la vayas afuera? Yo no tengo perro. Y si no tienes perro, coges un perrito de esas rueditas de juguetes y caminas. No, yo no tengo perro. Yo tengo una perra. La pecera. ¿Sacas los peces a pasear? Yo tengo una perra. Una perrita. Una perra. ¿Una perra qué? Una perra. Una perra. Una perra sata. Una chiquita. Satísima. Ah, mi madre. O sea, la perra mía es satísima. Dime. Ay, soy la de seis pies. Mira, Isabel. Isabel, por la de seis pies atrigueña y te veo muy bien. Ah, bueno. Pero Isabel tenía el pelo negro. Bueno, además se lo pintó porque el rubio a mí me gusta.